Sí, buenas noches. Yo creo que este partido no tiene mucha explicación, porque jugar tan mal un tiempo y tan bien el otro, la verdad que no tiene demasiada explicación. Creo que es un tema de actitud, de voluntad, de querer hacer bien las cosas. Tarde en el partido. Hemos perdido un partido donde los goles fueron totalmente por errores nuestros nuevamente. O sea, tres errores nuestros infantiles, igual que contra el partido anterior, y lamentablemente eso es lo que me preocupa. No me preocupa el resultado en sí, sino me preocupa la manera en la cual nos llegan a hacer los goles. De una manera muy inocente para un equipo que a pesar de estar en formación no debería suceder. Así que después, bueno, el segundo tiempo fue más parecido a lo que uno quiere que realice el equipo en todo el encuentro, no solamente en medio tiempo, cuando ya las cosas están, o la adversidad ya es prácticamente irremontable. Radio Sucre. Sí, nosotros más allá de pensar en una clasificación, tenemos muchísimas cosas en las cuales trabajar y mejorar, más que pensar en una clasificación en un torneo corto. Tenemos que pensar en que solamente un trabajo adecuado de un tiempo provincial nos puede llegar a dar otra identidad que es la que buscamos, una identidad parecida a lo que sucedió en el segundo tiempo. Pero para lograr eso me parece que primero tenemos que entrar a los partidos de otra manera, con otra concentración, con otra mentalidad. tratar de ser un equipo que va a buscar los resultados, que no espera, que no se deja sorprender como pasó. No solamente en este partido, sino en el anterior, como digo. O sea, nosotros fallamos y los partidos no es que nos gana el rival el partido, nosotros lo perdemos. Lo perdemos hoy y el anterior. Entonces, la idea será, o digo, el camino a seguir será en trabajar para que esto no vuelva a suceder. Tenemos un partido más, después si se puede dar una clasificación o no, sería mejor para seguir trabajando, seguir jugando, para mejorar. Pero creo que hoy por hoy el objetivo es otro, no es solo pensar en una clasificación. El fútbol que tienen, por momentos hacen un fútbol bárbaro, generan situaciones. Hoy, qué sé yo, generaron 7, 8 situaciones de gol en todo el partido. No alcanzó, pero eso no es. Un equipo tiene que ser equilibrado, no tiene que cometer los errores que cometemos, tiene que jugar de otra manera, tiene que saber cuándo ser agresivo, cuándo tener la pelota, manejar los tiempos. Y nosotros todavía no lo hacemos. Si bien generamos situaciones, cometemos penales, dos penales infantiles hoy y el anterior, regalamos la pelota en la salida, no marcamos en el área, abandonamos la marca. Y son errores difíciles de corregir, porque son errores individuales. O sea, es difícil de corregir eso. Me parece que va más por un tema de concentración y por actitud a realizarlo que por un tema de equipo. Así que la verdad que eso me preocupa mucho. Pero bueno, ahora como hablé con los jugadores, tenemos la posibilidad de un partido más para tratar de revertir una situación complicada en resultados y sobre todo en que no volver a cometer esos errores groseros de los cuales te hablo, manteniendo un nivel de juego parecido a lo que hicimos en el segundo tiempo con Chile, parecido a lo que hicimos en el segundo tiempo hoy, que fue bueno, México es un equipo que te ataca más, que te genera más situaciones, que tiene más la pelota, posesión, ya lo vi el partido anterior contra Bolivia y la verdad que es un buen equipo, a pesar de que por ahí no están todas sus figuras, igualmente es un equipo que tiene una idea clara de juego. Así que nosotros, la verdad, sinceramente no voy a tener el tiempo como para pensar en los rivales, voy a tener que utilizar todo el tiempo para trabajar con el equipo, para revertir estas situaciones, estos errores que hemos cometido en los dos partidos y seguir trabajando hasta el momento que podamos solucionar y podamos conformar el equipo que queremos. Gracias. Gracias.